cambio y fuera el fanático deportivo tiene un pleonasmo en su eslogan ¿cuál? las águilas son las águilas ajá dime mi amor pero lo sabemos jajaja tú sabes que está el que va al play a vocear el que va al play a vocear ¡ponchalo! ¡tíralo! y entonces el que se polla dice ¡te dejaste ponchado, maldito! ¿y pa' qué tú te vas ahí? y tú dices pero venga, ¿qué es esto? a mí hay una que me gusta de los aguiluchos ¡apallo! son fuertes si son fuertes ¿sale al aire? ¿sale al aire? allá, claro eso sale al aire en el valle de la muerte en Santiago tú nada más oye cuando está el piche ya 3 y 2 wow quinto inning noveno inning que se yo y nada más se oye uno como sea de allá atrás de los brilles que dice ¡piche! ¡oficialo! ¡oficialo! señores yo me di cuenta de algo normalmente hay un fanático que él tiene el complejo de coach ¿cómo así? señores y te analiza venga acá lo que tendría que mandarlo a correr la base de primera a segunda y después de eso mandar para la home y después de la home aguantar la bola aguantadita y pide que cambien el pitcher y lo van a dejar y con esa bola que ha tirado ¿por qué no lo cambian? ¿dónde está el coach de picheo? y tú le dices mi amor no ha calentado todavía mírale al área de los pitchers no están calentando no lo puede entrar ahora no puede entrar de una vez de golpe mi niño bello dale chance no la gente se acelera fuerte sí otro misterio deportivo o sea las águilas no quieren saber el Lisei pero en el Cibá hay un Lisei al medio mira es verdad y H6 es así es verdad es el fanático que le coge odio al narrador el fanático que le tiene odio al narrador hay muchos que odian a Franklin Mirabal recuerden cuando no de equipos contrarios recuerden que le hicieron como una emboscada aquí en el play y estaba soldado entonces la gente no podía al play pensando en darle a otra gente no jamás es el fanático que tú que el fanático le lanza paleta a los peloteros como paleta señores de verdad paleta no hay fanáticos fanáticos que compran funda de paleta o sea van a la paletera para tirarle paleta dame una funda funda o sea 10-15 paletas jugá y desde su asiento le van tirando paleta a los peloteros y para qué es una forma de que el pelotero aparte que también por eso desde la adrenalina la adrenalina el azúcar le mantiene en pila es como para chupar paleta y tú vueltas las pelotas con su paleta y tú te quedas como venga vueltas pelotas normales perdón esa vaina no pasa en grande liga no primero ningún fanático puede lanzarle cosas no eh fulao no fulao no le manda una paleta Jimmy Paredes fue una paleta Fernando Rodney fue una paleta Bonifacio Capitán fue una paleta así se la pasa yo te voy a decir algo para prenderse los nombres de todos los peloteros hay que ser muy fanático no pero es que te voy a decir una cosa en el caso de Enrique Enrique trabaja en esa área tiene que tener cierto dominio para hacer el coro con la fanaticada tú tienes que conocerlo tienes que conocerlo como en el limbo porque ellos se molestan cuando te vengas un desconocimiento y dicen ¿qué pasa que le ponen a él? claro tú te imaginas que un día animándose te cruce un nombre y tú digo un nombre de otro equipo que ni siquiera esté ahí una vez estaba yo en biche te pasó eso con marca licorera de verdad estaba en la tarifa de Barceló ay Dios mío ¿qué dijo? mi gente es brugal ¿qué fue ese? bella ay Dios no señora no pero estaba en su cabal en ese momento no tú sabes que lo que pasa es que en un momento de adrenalina y de tensión y depresión cualquier cosa puede pasar a ti ya estaba en su buen momento 809-542-101-7 historias anécdotas y costumbres del fanático dominicano tú sabes que estaba yo en biche ajá licea y escogido callatra tambotao mi amor mi amor el juego se ve muy lejos acuérdate que yo tengo dinero ahora yo era un debaratao ahora que yo estoy en palco no yo pagaba mis 20 pesos para entrar a mi biche invitan patuaria a VIP si ahora que uno puede decir que paga una boleta pero pero tú sabes en ese entonces era y oye y eso era trabajado esos 20 pesos de biche y entraba yo a mi biche con los tigres y estábamos sentados era buen sitio si claro y estábamos sentados y de repente viene un chino subiendo ay señor pero que el chino está del escogido con sus cosas rojas del escogido un chino un chino y de repente ve el chino subiendo empieza a lo tiras chino ay el chino chino y el chino nada más se ha volteado y le dice ay un chino digo un chino lo tiras puñendo al chino y de repente viene el chino y le dice mire me sale gratis déjame tranquilo que vaina es se la tiró se la tiró un dominico chino un dominico chino hay chino que hablan mejor que los dominicos claro porque ya tienen tanto tiempo aquí que están muy aplatanados hay equipo de pelotes en España no aquí tenemos fútbol también la fanaticada es lo mismo la fanaticada es lo mismo yo no puedo opinar ahora porque no me conozco los nombres claro que a la fanaticada del fútbol le llaman hincha los hinchas pero por ejemplo de que equipo tú eres en España yo realmente no soy de ninguno pero bueno el Real Madrid el Real Madrid ok el balsa dice Tony una balsa loco una balsa admiradora que hay dice Tony dice Tony dice Tony bueno yo ahora mismo como no sé mucho de pelota no puedo opinar mucho pero por ejemplo el fútbol y entonces nosotros nos complican y decimos jalando el tema toda fanática que llega con un pantalón blanco ajustado está buscando no necesariamente por favor no necesariamente por favor un día un pantaloncito blanco con una blusita y un hotel y bien cómoda porque tiene que ser que está buscando estar inefeliz estar inefeliz estar inefeliz esos pantalones blanco ajustado problema del que se distraiga pero no se ponen a traerlo con la vocecita de avión Bordigal respeten las mujeres al play no va ninguna mujer a vocea pelotero al play no va ninguna mujer a vocea pelotero espérate 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 como ya vocea Bordigal no hay mujeres hay mujeres que son súper fanáticas no hay mujeres que son tan fanáticas del béisbol como hay hombres yo tengo amigas que son fanáticas del béisbol Bordigal eso no es así es la única sureña que amanda de los toros claro que no eso no es así y déjame decirte que de hecho en el sur nosotros teníamos nuestro equipo de béisbol los caimanes del sur lo que pasa es que se lo comieron no como que hubo falta inversión y los pobres no prosperaron que lo haga para allá para que el sur tenga su equipo también de una de apoyo sería bueno sería bueno que retomen los caimanes Bordigal de verdad hay mujeres que son súper fanáticas de verdad y que tienen mucho conocimiento del béisbol si así no fuera entonces no existieran cronistas deportivas mujeres y ustedes saben que hay muchas y son muy buenas pero nosotros no estamos diciendo que todas van a eso pero también estamos diciendo que hay algunas que van y dicen Bordigal que hay que sacarlo que hay que sacarlo de ahí porque entonces avergüenza el coro con el que anda por ejemplo tú sabes que tipo de fanático también hay que está en cualquier lado del palco y se arma un lío en palco lejos de él y él tiene que ir a ver quién es que está peleando mi amor date quieto deja que se maten esa gente para allá hay un fanático que se encarga al final del juego de recoger la vaina para hacerle así no sé para qué se lleva seis para su casa y tú lo ves en el carro público con los ocho y paga un pasaje extra para llevarse ¿para qué? quizá para los niños claro señores señores es la cosa que van así los claclá los vejigas no señores piensen que ejemplo quizá hay niños en su casa que les sacarían provecho y son felices con eso o búsquenle el lado positivo a todos fanático por favor mi DM no es la boletería del estadio Kikeya pero él tiene 10 disponibles para el juego de mañana no tú sabes que en esta temporada en esta temporada de béisbol yo entiendo perfectamente al negro cuando hay conciertos porque la gente entiende que tú tienes que darle boleto obligado exacto y la gente tiene que ubicarse no es así y ni ellos están así ahora creo definitivamente que en esta temporada más que nunca y sobre todo después de lo agresivo de la pandemia es que vamos a escuchar en la londananza de lo profundo del estadio Kikeya boliga hay preocupación ustedes son muy fuertes lo desmayado este año hay lo desmayado lo que se desmaya lo desmayado quién se encarga de lo desmayado la macota del equipo porque con el bajo que tiene ay no y si no se despierta se quitan la careta ay Dios sabe lo que huele el que está ahí adentro tiene que sudar mucho yo que no entiendo de béisbol porque hay una yo he oído decir ser aguilucho es mejor que ser millonario aquí aquí no hay ningún aguilucho eso es una mentira muy grande y lo lindo es que aquí no hay ningún aguilucho ahora mismo para que te pueda explicar eso tú eres aguilucho ah pues explícalo no, no es verdad ah, no es verdad ok tú prefieres ser millonario claro la pelota nada más al final de año pero ven acá millonario todo el tiempo hasta que te hagan una operación larva ay Dios mío que fuerte muy bien tú sabes que yo creo que el fanático dominicano es como el fanático como Mayra Cundo de todito y le coge un odio al equipo a su propio equipo cuando pierde e insulta mucho es tan tal que Moisés dejo de jugar aquí en la pelota invernal por ese motivo porque él decía es que no puede ser que una gente con tu familia tu mamá tus hijos y ellos andan con familiares claro que están ahí apoyándole en vivo y ellos se quillan y comienzan a insultarte hijo de no sé qué MMG o sea con su familia y él dejó de jugar por eso Moisés Lobe lo dijo están los piratas los fanáticos piratas que me quillan que no pero perdón señores es que a ese play va gente necia sí es que yo creo que ahí se manifiesta es que pagan para neciar el fanático está muy cerca del pelotero dicen es más porque en el estadio Cibajo está mucho más cerca yo veo como que el dogado del Cibajo y hay gente que se sienta encima del techo del dogado que yo no entiendo ese asunto ¿en serio? ¿qué hace gente en el techo del dogado de los peloteros? qué locura muy fuerte la bailarina bailan pero ahí no hay encima del dogado que bailan el escogido trajo de extranjera hubo una época que nada más traía extranjera y hay bailarinas presentaron no hay bailarinas este año trajo las venezolanas tú sabes que están en cuidado de protocolo de salud mientras menos personas claro la bailarina sudaría no hay bailarinas este año que de hecho la primera camada de extranjeros fue el equipo que la trajeron el escogido sobre todo no es mentira de verdad 2000 perdón perdón los equipos y las marcas los equipos y las marcas empezaban con sus promotoras de Colombia de Venezuela y fueron llegando vino Luli ¿te acuerdas? Luli Rocha vino en esa camada Luli fue una promotora de presidentes y comerciales terminó el gordo lo puso flaco que silencio es sigan hablando es tuya es tuya es tuya tú arráncate con Luli ahí está el gordo dime si vamos a seguir enumerando hay más hay más que si hay más muchachos estos tigres se dieron vida en ese entonces no el negro siempre ha estado enfocado animando tú sabes cómo le decían a esto el comité de bienvenida negro pero tú lo que sabes de animación tú le hacías el casting para bailarina yo puedo decir que estábamos vetados de una empresa de alcohol vetado por los ejecutivos porque muchos se molestaron porque entendían que a la vez venían esas damas en esa época a trabajar entendían que también tenían como un poder sobre ellas porque ellos yo estoy pagando la producción o sea que ellos la traían para trabajar en sus marcas y ellos eran dueños de esas mujeres y las cuidaban las cuidaban cualquiera se molesta y le están comiendo el producto interno bruto no fue de forma inteligente claro entonces ¿qué pasó negro? no y algunos de mis compañeros tú no ¿verdad? tú no porque tú siempre has sido muy juicioso porque mi averaje en Venezuela todo el mundo conoce a tu compañero así que deja tu coro mi averaje no pues no es mentira mi averaje en Venezuela muy malo está bien está bien pero tú dices tus compañeros protegiéndolos pero todo el mundo sabe quiénes son son tres son tres y no era de que uno sí los otros no eran los tres y nunca llegamos a trabajar duéramos como tres años sin trabajar con ellos negro pero si tú no hacías nada porque a ti también te vetaron porque entendía que yo era también sí en serio en serio ese que dice que no está haciendo nada ese por lo menos ese es el mandado ese es el mandado es muy fuerte realmente y muchas de ellas se casaron con un fanático hay tres de ellas el polaco se casó con una vamos a seguir enumerando ay señores está todo muy fuerte no pero yo no entiendo ustedes están metiendo muchísima gente a propósito de la temporada invernal que empezó ayer en la república dominicana en conjunto con la temporada invernal también arrancó el hit hoy arranca ya no está arriba hoy arrancó el hit ya está arriba el hit con Emilio Bonifacio capitán azul y el capitán de la selección y el capitán de la selección de los Juegos Olímpicos también y ya está arriba el hit así que puedes ir inmediatamente a YouTube para ver el nuevo hit ¿cuál página de YouTube? en la misma de Cambio Fuera TV me encantaría verte ahí en ese gran carro que tienes ahora con Jansen Buchholz si vamos te pedí el teléfono de Jansen si no te lo voy a mandar ahora lo estaba ubicando pero pensé que lo tenía aquí y también con alguien como Moisés Sierra de los gigantes que ese picante también le llaman Lembo le llaman Lembo su nombre como acá Lembo ¿por qué será? una fama que tiene damas y caballeros arrancó la pelota arrancó la pelota y solamente se dejará escuchar ¡Buligal! Cambio y fuera Cambio y fuera